Brad Pitt es un actor y productor de cine estadounidense nacido el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma. Es conocido por su atractivo físico y su versatilidad como actor. Pitt comenzó su carrera en la década de 1980 con pequeños papeles en películas y series de televisión. Su gran avance llegó en 1991 con la película Thelma y Louise, donde interpretó a un joven seductor llamado JD. Este papel le dio reconocimiento y le abrió las puertas para obtener papeles más importantes. A lo largo de su carrera, Pitt ha protagonizado numerosas películas exitosas, incluyendo Entrevista con el vampiro, 1994, Seven, 1995, Fight Club, 1999, Troya, 2004, El curioso caso de Benjamin Button, 2008, y Money Bowl, 2011. También ha trabajado con reconocidos directores como Quinten Tarantino, David Fincher y Alejandro González Iñarritu. Además de su éxito en la actuación, Pitt también ha incursionado en la producción cinematográfica. Fundó su propia compañía productora, Plan B Entertainment, en 2001. A través de esta compañía, ha producido películas aclamadas como 12 años de esclavitud, 2013, que ganó el premio Oscar a Mejor Película. La vida personal de Brad Pitt también ha sido objeto de atención mediática. Estuvo casado con la actriz Jennifer Aniston desde 2000 hasta 2005. Luego tuvo una relación con Angelina Jolie, a quien conoció durante el rodaje de la película Señor y Señora Smith, 2005. Juntos, tienen seis hijos, tres adoptados y tres biológicos. Sin embargo, su relación terminó en un divorcio muy mediático en 2016. A lo largo de su carrera, Brad Pitt ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en el cine. Ha ganado un premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Pan a Time in Hollywood, 2019, y Pitt ha expresado su apoyo a One Campaign, una organización destinada a la lucha contra el SIDA y la pobreza en el tercer mundo.